Servicios informativos de Navarra Televisión. Un motorista de 26 años ha fallecido en este accidente ocurrido en Ardanaz. Además, un ciclista de 62 ha resultado herido con policontusiones. El suceso ha tenido lugar casi a las 12 del mediodía. Según informa el gobierno de Navarra, el accidente ha consistido en una colisión entre la moto y la bici. Como están, buenas tardes. Como consecuencia de ese impacto, el motorista ha fallecido y el ciclista de 62 ha sido trasladado al complejo hospitalario de Navarra. Este jueves de fiesta para muchos se tiñe así de negro con otra víctima en las carreteras. Pero los que llegan para pasar estos días de vacaciones lo hacen cargados con sus maletas y con buenas sensaciones. Así han llegado durante toda la mañana cientos de personas a la estación de tren de Pamplona. Desde Barcelona, Madrid y otros rincones nacionales, durante estos días se dejarán sorprender por la diversidad de nuestra tierra. Y vamos a hacer tres días del Camino de Santiago. Uno nos decía que empezar en Roces Valle, que era muy bonito y no son todos los gusanitos. Y me lo voy a pasar muy bien. Pamplona, los tres días que tenemos destinados. No me pensaba la Selva Irati. Bueno, por Pamplona, pues conocer un poco la ciudad. Son muchos los que vienen. Tantos que los hoteles prevén una ocupación del 80% para estas vacaciones de Semana Santa. ¿Y qué hacer durante estos próximos días? Pues ahí lo han visto. Intentar intuir las sensaciones de un 7 de julio o visitar una plaza con algo menos de aglomeración que durante las fiestas de San Fermín. Sí, había estado 5 veces en San Fermín ya. Sí, sí, mucho más bonita ahora. Fuimos a San Sebastián, Madrid, que ya hemos visitado varias veces. Y pues lo quisimos pasar este día hoy aquí. Bueno, llegamos ayer, todavía no nos dio tiempo a degustar los productos típicos. Y hoy hemos estado con hosteleros y vecinos del casco antiguo de Pamplona. Después de que ayer se reunieran con el ayuntamiento, juntos estudian y aportan ideas para un nuevo proyecto que regulará el funcionamiento del sector hostelero en el barrio. Lo que se tenía que haber hecho antes, porque se ha congestionado mucho la zona y yo lo entiendo, para la gente que vive aquí encima entiendo perfectamente que es un poco enfadada. Pues las intenciones, en principio, parecen sanas y van destinadas a, de alguna manera, intentar atacar el problema que se viene denunciando desde hace tiempo, ¿no? Y estas imágenes, aunque les parezca lo contrario, están captadas en Lezaun. Es en este municipio de Navarra donde la granja escuela Basabere ha puesto en marcha un proyecto de recuperación de especies exóticas. Quieren concienciar de la importancia de cuidar a estos animales y por eso se convierte también en destino turístico. Y en Deportes Osasuna, problemas para Martín a la hora de confeccionar el once. David García es seria duda para el encuentro del sábado, mientras que Torres, con molestias, no ha saltado al césped por precaución. La buena noticia tiene nombre propio, es Manuel, el andaluz, tiene opciones de recuperarse a tiempo para recibir al Tenerife. Un partido en el que Berenguer retornará al once tras cumplir sanción. No he pensado en tener tantos minutos como he tenido. Bueno, cada día yo creo que estoy mejor, con más confianza y bueno, el míster luego es el que decide si me pone. Y Planasa se complica la permanencia en Lev Oro. El conjunto de Carlos Frades sufrió su cuarta derrota consecutiva ante el Cáceres. 90-83 perdieron los navarros en un partido en un día que se aplazó. Restan cuatro jornadas y Planasa sigue colista. Les decíamos hace unos instantes, un motorista de 26 años ha fallecido este mediodía tras colisionar con un ciclista de 62 años en Ardanaz de Hues. El accidente se ha producido en el punto kilométrico 18 de la carretera NA-2310. El motorista ha fallecido en el acto y el ciclista ha sido trasladado con policontusiones de pronóstico reservado al complejo hospitalario de Navarra en una ambulancia medicalizada. Policía Foral se ha encargado de regular el tráfico e investiga las causas del accidente. Pues esto ocurre en días de vacaciones. Son miles de personas las que aprovechan para visitar Navarra, cargados con sus maletas y con la ilusión de que sea un viaje inolvidable. Así llegaban a la estación de tren esta mañana y se cruzaban con los navarros que además aprovechaban precisamente para escaparse también a otros lugares de la geografía española. Maletas, maletas y más maletas. Esta ha sido la imagen predominante esta mañana en la estación de trenes de Pamplona. Un ir y venir de viajeros que esperan descubrir los secretos de Navarra. Unos se dejarán guiar por sus anfitriones, otros explorarán nuestra comunidad por sí mismos. ¿Qué vais a visitar? Pues no sé, me van a sorprender creo. No, me pensaba la Selva Irati, bueno, por Pamplona, pues conocer un poco la ciudad y luego pues improvisar un poco. Así que, sorpresa. Bueno, venimos de Barcelona y vamos a hacer tres días del Camino de Santiago, tres etapas. Bueno, es que ya estuvimos en verano haciendo la etapa de Galicia y bueno, todo el mundo nos decía que empezar en Roservalle, que era muy bonito y nos sentó el gusanillo ya de empezar. Más que nada es andar sobre unos 30 kilómetros al día, si ya está, no tenemos muchos planes sobre la marcha. Pamplona, los tres días que tenemos destinados. ¿Y por qué? ¿Por qué Pamplona? Porque nos gustó Pamplona. Tampoco falta el que vuelve a casa para pasar unos días con la familia. Yo vivo en Barcelona y ahora vuelvo unos días en Semana Santa. Me voy con unos amigos de barbacoa a comer y nada, después con la familia y de tranqui, por aquí. Los viajeros que visitan nuestra comunidad se cruzaban hoy en la estación con los muchos navarros que también han decidido aprovechar estos días para hacer una escapada y desconectar y huir de la rutina. Me voy con un par de amigas de vacaciones a Valencia estos días. Un poquito de calor, un poco de buen tiempo y a cambiar de aire. Vamos a visitar el oceanográfico y luego disfrutar un poco una paella en la playa, un poco de sol y patear un poco la ciudad. Pues voy con mi marido, pasamos por Madrid y luego marcharemos a Huelva a pasar unos días hasta el domingo de la semana que viene. La estación de tren se ha convertido hoy en un hervidero de viajeros que iban y venían. Algunos aprovechan estos días para marcharse de Pamplona o de Navarra y sin embargo son muchos también los que eligen esta, nuestra comunidad foral, como destino para estos días de vacaciones. Pues España está en el nivel 4 de alerta terrorista por lo que se ha reforzado la vigilancia en lugares como los aeropuertos. Son estos días de mucho trasiego por las vacaciones de Semana Santa y lo sucedido en Bruselas se nota en la mayor presencia policial. Se prevén cerca de 5.000 operaciones en nuestro país, si bien es cierto que casi todas las conexiones con la capital belga se han suspendido. Y mientras muchos navarros se van fuera para disfrutar de estos días de vacaciones, otros eligen Pamplona para hacer parada turística. El centro de la capital se llena estos días de viajeros que quieren disfrutar del interior en estos días de Semana Santa. Tan habitual como irse fuera de vacaciones es ver la capital navarra tomada por los turistas. Las calles de Pamplona son un ir y venir de visitantes que cámara en mano recorren cada rincón de la ciudad y cuando el tiempo acompaña la visita se hace todavía más agradable. Fuimos a San Sebastián, Madrid, que ya hemos visitado varias veces y pues lo quisimos pasar este día hoy aquí. Porque me encanta pasear por el mundo, nos encanta, nos gusta la cultura, esta es nuestra cuna, ellos fueron nuestra civilización, ¿saben? Este, hermoso, hermoso, a mí me encanta España y mi hija lleva dos semanas aquí, María del Mar. Bueno, llegamos ayer, todavía no nos dio tiempo a degustar los productos típicos de aquí, que no sabemos, bueno, espárragos y eso, sí, legumbres. Bueno, hoy Pamplona, mañana iremos a Roncesvalles y miraremos todo el valle ese y bueno, después queremos ir a Tafalla también. Entre los turistas encontramos también muchos peregrinos que aprovechan la etapa de Pamplona para recorrer los lugares más emblemáticos y llevárselos grabados en la retina y una vez más también en sus cámaras. Hoy me he despertado a las 8 desde Arre, estaba muy cansado desde ayer y la intención es irse hasta Puente de la Reina. Sí, había estado 5 veces en San Fermín ya, sí, sí, mucho, mucho más bonita ahora. Porque estamos haciendo el camino. Entonces hace dos años hicimos Roncesvalles-Pamplona y ahora lo retomamos aquí. Es que vamos con niños, entonces no hacemos etapa entera, hacemos media etapa. Yo creo que llegamos a es donde están los molinos de viento, pues hasta allí creo que es la idea. Y luego mañana seguir hasta Puente de la Reina. El recorrido del encierro es un imprescindible en la visita a Pamplona y la fotografía en el vallado un clásico. Pero la ciudad esconde mucho más y estos días de Semana Santa son una oportunidad para descubrir los encantos de la ciudad. El Ayuntamiento de Pamplona trabaja con profesionales y vecinos. El proyecto que regulará la hostelería en el casco antiguo y que plantea distancias mínimas entre locales, horarios y limitación de ruidos. Medidas orientadas a mejorar la convivencia entre los vecinos y los clientes de los bares. Hoy nos hemos reunido con hosteleros y también con los vecinos. Ya han comenzado las reuniones entre representantes y técnicos municipales con profesionales de la hostelería y del comercio, vecinos y asociaciones para trabajar el nuevo proyecto que regulará el funcionamiento del sector hostelero en el casco antiguo. Entre las medidas planteadas, regular la distancia mínima entre locales de nueva apertura. Lo que se tenía que haber hecho antes porque se ha congestionado mucho la zona y yo lo entiendo, para la gente que vive aquí encima entiendo perfectamente que esté un poco enfadada por todo el amogoyenamiento que hay de locales y sobre todo en ciertas calles. Igual más veía ser en San Nicolás que en esta feta, pero sí que es verdad que hay bastante... no se ha mirado mucho eso, no se ha mirado. Que no era tan necesario, desde mi ignorancia, tan necesario una modificación puntual del PEPRI, sino hacer cumplir toda la normativa que hasta ahora había existente. La modificación puntual del PEPRI que ahora se plantea no va a arreglar el problema que hay, por ejemplo, en esta calle. También se limitará el nivel de la música, los aforos y los horarios de apertura. Todo para intentar que el descanso de los vecinos sea compatible con el ocio en el centro de la capital. Y bueno, pues las intenciones en principio parecen sanas y van destinadas a de alguna manera intentar atacar el problema que se viene denunciando desde hace tiempo, ¿no?, por parte de los vecinos. Que es el exceso de locales o estereos, lo que ello comporta de afluencia del público y luego los comportamientos que ese público tiene. Sí, no, está bien. Está bien, pues para limitar un poquito el tema del ruido de la noche, la juerga, pero también tiene una cosa. Nosotros cumplimentamos siempre todas las normativas que nos exige el ayuntamiento. Luego el problema está en la calle, que claro, la calle la gente grita y canta y baila lo que le apetece. Entonces, igual yo pienso también que habrá un problema ahí de educación, que la gente tiene que educarse un poquito más a convivir con el vecino de arriba. Pues se tiene que convivir y no cantar, no gritar y tal, porque a él no le gustaría que debajo de su casa pasaría lo mismo. El borrador contempla que durante el horario nocturno no se podrá utilizar como zona de estancia el acceso, las terrazas o los patios de los establecimientos. Y además recoge que los toldos deberán quedar plegados en horario nocturno. Nos vamos con un apunte económico. Sindicatos de Volkswagen Navarra y dirección de la empresa han alcanzado un acuerdo en relación al calendario de este año y al aumento de producción de la fábrica de Landaven en 11.000 coches. El acuerdo recoge como necesidades 7, 6 o 5 días de cierre por motivos técnicos en los viernes de los meses de agosto y septiembre, más 4 días de cierre en el mes de diciembre. Y por otra parte, UGT y Comisiones Obreras han firmado con la patronal el convenio del metal que afecta a 26.000 trabajadores y que está basado en el preacuerdo alcanzado hace tres meses. Documento que ha contado con el rechazo de ELA y LAB, sindicatos que no lo han suscrito por considerar que empeora las condiciones laborales actuales. La vigencia será de tres años con un incremento salarial anual del 1% en el primer año, el 1,5% en el segundo y con acuerdo para 2017. Estos incrementos podrán ser mejorados en los pactos de empresa que se puedan negociar. Una persona ha sido detenida en Pamplona por presuntamente maltrato animal. Se trata de un vecino de Pamplona, de 38 años, que al parecer había abandonado a dos perros. Uno murió y el otro se sobrevivió comiéndoselo a este último. Además, Policía Foral ha imputado a una mujer de 21 años propietaria de uno de los canes. Los hechos se conocieron cuando una persona denunció el caso ante los agentes. Policía Foral detuvo el pasado año ocho personas por delitos contra el medioambiente. Para coincidenciar sobre la importancia del cuidado de los animales y además como oferta de ocio para estos días de vacaciones, os proponemos una visita a tierras de Iranzu, concretamente a la granja escuela Basabere o en el Zaun, un centro de interpretación de la naturaleza donde los visitantes disfrutarán de una experiencia única. Hoy asistimos al nacimiento de nuevos pollitos. Vemos cómo los cerditos dan sus primeros pasos o cómo Margarita cuida de sus terneros. También Macu quiere salir a dar un paseo. Estos son algunos de los inquilinos de la granja escuela Basabere, un centro de interpretación de la naturaleza donde ellos son los protagonistas. La granja escuela Basabere, aparte de ser una granja escuela luso en la que puedes explicar a los niños y diferentes generaciones el modo de vida, cómo ha cambiado el modo de vida de nuestros antepasados no tan lejanos de nuestros abuelos ahora, pues tiene un contacto directo con los animales, pues para ver de dónde viene la carne, de dónde viene la leche, ordeñar, ver a una gallina poner un huevo. Basabere ha iniciado además un proyecto de centro de rescate de fauna exótica. Más cotas que la gente compra sin ser consciente de que requieren unos cuidados de los que no pueden hacerse cargo. El objetivo es concienciar de las responsabilidades que supone un animal exótico y evitar siempre que lo dejen en libertad en el medio que nos rodea. El macu que tenemos aquí, que es un guacamayo azul, estos lobos pueden vivir 60-70 años. Entonces requiere una alimentación, interactuar mucho con ellos porque son bichos muy inteligentes. Entonces no estamos en contra de que tenga la gente mascotas, pero que tenga la mascota que puede tener o acorde a sus necesidades o sitio que disponga. Y lo que queremos evitar con el centro de rescate es sobre todo que se suelten las mascotas exóticas en el medio. La gente ha tenido mapaches, coatís, que los ha soltado, piensa además que los suelta y es bueno para el animal y bueno para todos. Y no es así, o sea, podemos crear un desequilibrio muy grande. Entonces lo que queremos evitar es eso. Este lugar tan especial se encuentra en Lezaun, en un enclave singular en lo que se conoce como Tierras de Iranzu. Un territorio que nos ofrece además infinitas posibilidades para nuestros días libres. Yo creo que somos la diversidad hecha territorio, ¿no? 40 ecoexperiencias desde el Parque Natural de Urba Zandía hasta el Embalse de Ayod pueden disfrutar actividades acuáticas. Toros, ganaderías, granjas, escuela, patrimonio, el monasterio de Iranzu, un montón de iglesias románicas, unas vistas impresionantes. El Museo Egrilleners, pero también tenemos hasta las queserías, las mielerías, las bodegas de Pacharán, enoturismo. Así que ya lo sabéis, si os gusta la naturaleza y queréis aprender más sobre nuestro entorno, pensad que una excursión a Tierras de Iranzu será el mejor plan que podáis hacer estos días. Fijamos ahora una fecha, julio, para entonces deber haber sido elegido el ganador de entre los 359 trabajos que han llegado hasta el momento a la Ciudadela de Pamplona para participar en el concurso internacional de carteles de San Fermín 2016. El plazo de presentación ha finalizado, pero la cifra podría incrementarse con las obras que hayan salido por correo o mensajería, fechadas dentro del plazo de entrega. El año pasado se recibieron 462 obras. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Problemas para que Martín Monreal confeccione su equipo. La enfermería Rojillas está llenando y hay varios jugadores que son duda para el partido del sábado frente al Tenerife. Peligra seriamente el concurso del mayor baluarte defensivo de Osasuna. David García se lastimó ayer y hoy no ha estado junto al resto de sus compañeros en Tajonar. Sin embargo, Manuel sí que podría llegar. Quien jugara de inicio es Berenguer. Gracias a sus actuaciones se ha quitado la etiqueta de revulsivo para las segundas partes y la del sábado será su decimocuarta titularidad. No pensaba tener tantos minutos como he tenido. Bueno...